Las visitas periódicas al odontólogo no solo contribuyen a detectar caries, mantener una adecuada salud oral, sino que es un hábito que contribuye a la detección oportuna de algún tipo de cáncer en la cavidad bucal. Lo ideal sería cada seis meses asistir a cita odontológica a un paciente completamente sano, puede asistir una vez al año, listo. Supremamente importante el diagnóstico, asistir periódicamente a citas odontológicas para hacer una prevención. El cáncer oral puede iniciar con placas de color rojo o manchas rojas, blancas, en cualquier zona de la boca, en la lengua, en el paladar, en los carrillos, por dentro de las mejillas, en la encía. Aparte de asistir a revisiones con profesionales en la salud oral, hay factores de prevención para evitar este padecimiento. Prevenir con todos estos factores como son el alcoholismo, fumar, las enfermedades de transmisión sexual, para así detectar cualquier lesión, así sea por más pequeñita, determinar que no vaya a ser un cáncer a futuro. Algunos tipos de cáncer en esta zona son cáncer en el paladar, en la lengua, en la garganta, en los labios, incluso producto de la exposición excesiva al sol, entre otros.